Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti Señor En aquellos días, María se puso en camino y fue a prisa a la montaña a un pueblo de Judá Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre Se llenó Isabel del Espíritu Santo y dijo a vos en grito Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? En cuanto tu saludo llegó a mis oídos La criatura saltó de alegría en mi vientre Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá María dijo, proclama mi alma la grandeza del Señor Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador Porque ha mirado la humillación de su esclava Desde ahora me felicitarán todas las generaciones Porque el Poderoso ha hecho También tienen que tener como sujeto a cada uno de nosotros Porque la Virgen es nuestro modelo María es madre María es maestra Y María es modelo ¿Y cuáles son esos cuatro verbos que aparecen en el Evangelio de hoy? El verbo salir El verbo alegrar El verbo alabar Y el verbo servir En primer lugar está el verbo salir María sale a visitar a su prima Santa Isabel María nos enseña Que debemos ser, como dice el Papa Francisco, una iglesia en salida María sale Porque ella Tiene en sí ya a Cristo Porque ella es el primer sagrario de la historia Si nosotros Tenemos a Cristo en nuestro corazón Vamos a salir de nuestra comodidad Vamos a salir de nuestro egoísmo María nuestra madre nos enseña A salir Cada uno de nosotros Está inserto en la misión de la iglesia La iglesia tiene que salir A buscar a los hombres Para que se encuentren con Cristo El único Salvador El segundo verbo es Alegrar María sale A buscar a su prima Santa Isabel Quien también estaba en cinta Y le alegra la vida Porque la Virgen nunca llega sola Siempre va con Jesús María nos enseña Que tenemos que alegrarle la vida a los demás Hagamos siempre un buen ambiente Queridos hermanos Ya la vida trae muchas cruces Y muchos problemas Para que nosotros seamos una cruz para los demás Hay que alegrar la vida a los demás No mortificar a los demás Hoy hemos escuchado en la primera lectura Uno de los pasajes más bonitos Que nos hablan de la alegría Que nos hablan de la alegría En la Biblia Que profeta nos ha hablado en la primera lectura Sofonías El profeta de la alegría Sofonías nos habla de un Dios alegre Que nos alegra la vida Dice Sofonías que Dios el Señor Está en medio de nosotros Como un guerrero valiente Y Dios se alegra con nosotros Nosotros creemos en un Dios Que nos alegra la vida Y si el Señor está en nuestro corazón Vamos a alegrar la vida a los demás Como hizo la Santísima Virgen María Que alegró la vida de Isabel y de San Juan Bautista ¿Cuál es el tercer verbo? Alabar Hemos escuchado hoy el Magnífica Que es la alabanza de la Virgen Es el canto de María Es un himno de alabanza a Dios Queridos hermanos Estamos llamados a alabar siempre a Dios Toda nuestra jornada Tiene que ser una alabanza a Dios Por supuesto que alabamos a Dios Con palabras Y ojalá que todos los días Digamos muchas veces Alabado sea el Padre Alabado sea el Hijo Alabado sea el Espíritu Santo Pero que nunca se nos olvide Que también se alaba a Dios Haciendo bien nuestros deberes de cada día Fíjense que la Virgen Santísima Nunca aparece en los Evangelios Haciendo cosas extraordinarias Ella alabó a Dios En las cosas pequeñas de cada día Ahí se le responde a Dios todos los días En la vida ordinaria Hagamos bien nuestros deberes Y nuestra vida va a ser un Magnífica Una alabanza a Dios Y cuál es el último verbo Servir A ver si han estado atentos al Evangelio Vamos al final del Evangelio ¿Cuánto tiempo estuvo la Virgen en la casa de Santa Isabel? Unos tres meses Dice el Evangelio A mí me da risa cuando a veces Llego a una casa para dar una unción O hacer una bendición Uno tiene que ser rápido Porque hay que atender a muchas personas Y la gente te dice Padrecito, visita de médico No me puedo quedar una hora La Virgen no hizo una visita de médico Se quedó unos tres meses ¿Por qué? ¿Por qué cree? Para servir Por eso nos imaginamos a la Virgen Atendiendo a Santa Isabel Preparando la comida Limpiando la casa Estando en los detalles Queridos hermanos Tenemos que ser como la Virgen María Servidores de Dios Y servidores del prójimo Cuando nosotros nos ponemos a servir Ya estamos evangelizando Es más Si la gente ve nosotros Servidores de Dios y del prójimo Vamos a atraer a la gente a la Iglesia Y al contrario Si somos egoístas Si siempre estamos buscando lo mejor para nosotros Es decir Somos incoherentes Con nuestra fe Porque nuestra fe nos tiene que llevar a la caridad Alejamos a la gente de la Iglesia Aprendamos de la Virgen A ponernos al servicio De los demás Estamos terminando hoy El mes de mayo Mes de María Pero todos los meses Del año Tienen que ser Meses de María Y todos los días del año Serán días con María Si salimos a evangelizar Si alegramos la vida a los demás Si toda nuestra jornada es una alabanza a Dios Y si nos ponemos al servicio del prójimo Vamos a pedirle a la Virgen Y a la Virgen de nuestra Madre Que nos ayude Para que nuestra vida sea un magnífica Una alabanza a Dios Que así sea Amén Vamos A escuchar La meditación Que toca hoy En este último día Del mes de mayo Mes de María Nuestra Madre Día trigésimo primero María Casa de Oro Una casa Para que sea tal Debe ser acogedora Es lo esencial En toda casa No es lo material Lo importante En una casa Sino el ambiente Que dan las personas Que viven ahí Esto implica Respeto Acogida Misericordia Y cariño Cuando decimos Que María Es casa En primer lugar Estamos señalando Que ella nos acoge siempre Ella siempre nos recibe Sin ver distinciones Y nos comunica Su ternura de madre Además Al decir que María Es una casa de oro Lo que en realidad Estamos afirmando Es que su acogida Es lo más precioso Que puede haber Entremos en esa casa de oro Entremos en el inmaculado Corazón de María Propósito Refugiarnos siempre En María Consagrándonos A su inmaculado corazón Oración para todos los días Oh Señora mía Oh Madre mía Yo me ofrezco el todo a ti Y en prueba de mi filial afecto Te consagro en este día Mis ojos Mis oídos Mi lengua Mi corazón En una palabra Todo mi ser Ya que soy todo tuyo Oh Madre de bondad Guárdame y defiéndeme Como hijo y posesión tuya Amén Queridos hermanos Y alegra la vida Y alegra la vida a Isabel Alegra la vida a Juan el Bautista Porque ella nunca viene sola ¿Con quién viene siempre? Con Jesús Si llevamos a los demás a Jesús Les estamos alegrando la vida Tercer verbo Alabar Hemos escuchado el Magnífica Todo el día hay que alabar a Dios Con palabras Claro que sí San Juan Pablo II siempre decía Alabado sea Jesucristo Era una de sus ejaculatorias Pero no se nos tiene que olvidar Que nuestra vida tiene que ser una alabanza Haz bien tu trabajo Haz bien tus deberes Cuida todo lo que tienes que hacer en el día Haciéndolo correctamente Y tu vida va a ser un Magnífica Y el último verbo Servir María se queda unos tres meses Para servir a su prima Santa Isabel Vamos a pedirle a la Virgen Nuestra Madre Que nos ayude Para que toda nuestra vida sea Una alabanza a Dios Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Jesús En ti confío Jesús En ti confío Jesús En ti confío Dulce corazón de María Sed la salvación del alma mía San José Ruega por nosotros Santa Faustina Kowalska Ruega por nosotros Ahora y la salvación del alma mía Que te daylight societiesí en el país